La ley de extinción de dominio es una herramienta fundamental para combatir el crimen organizado debido a que permite dejarlo sin recursos. Así lo señalaron los analistas invitados al programa 8 en Punto, quienes destacan que es necesario que la sala falle en este caso. Por naturaleza, el crimen organizado busca lograr fuertes ganancias y de forma rápida. Es por eso que la ley de extinción de dominio es tan importante en el trabajo de la Fiscalía en contra de las estructuras delincuenciales, pues le permite dejarlas sin recursos. La Fiscalía está actuando conforme a derecho. Mientras esa ley no sea declarada inconstitucional, goza de toda la Constitucional por presunción. Las reformas que aprobó la Asamblea y que luego fueron anuladas por la Sala de lo Constitucional buscaban evidentemente detener el trabajo del Ministerio Público, según lo señala el abogado Oscar Lemos. Venir a ponerle candado, primero, a la actividad propia de la Fiscalía General de la República, segundo, a hacer como otro candado para detener en sí el combate a la corrupción. Por su parte, el exdiputado Jorge Villacorta aprueba la medida cautelar que estableció la Sala en este caso, pero asegura que es urgente un fallo definitivo para garantizar la seguridad jurídica. La medida cautelar termina siendo útil siempre y cuando la Sala resuelva en los próximos días, en las próximas horas. No puede seguir diciendo que esté estudiando, que esté estudiando. Los panelistas creen que el fallo sobre la ley de extinción de dominio es particularmente delicado porque involucra en parte la definición de propiedad privada que establece la Constitución. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.